I already know what my sense is. Carlos Urzúa, próximo titular de SHCP, propondrá a Gerardo Esquivel como subgobernador de Bansico. Agencia Reforma Ciudad de México, Carlos Urzúa, próximo titular de la Secretaría de Hacienda, dijo que el equipo de transición propondrá a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México, en sustitución de Roberto del Cueto. En conferencia, Urzúa destacó la trayectoria de Esquivel y dijo que antes de asumir en la Junta de Bansico apoyará al nuevo gobierno en la negociación del presupuesto con el Congreso. En breve más información en esta nota, Secretaría de Hacienda Bansico. ¡Suscríbete al canal!